Hola gente de youtube bienvenidos a mi canal estoy en los juegos del hambre en minecraft y con mi skin perruno que yo hice un dalmata, hice un dalmata, osea yo mismo lo hice pero como que no me gustó mucho que llegamos asi asi me gustan, me gustan los dalmatas ay olvidenlo, me gusta mi skin y punto final bueno antes de ir a los juegos del hambre necesitaré parkour, saben que odio el parkour pero aquí es esencial para llevar el parkour tengo que entrenar parkour, ensayar y dormir con parkour bueno en fin, uno, ok, uno, dos, ok, odio el parkour odio el parkour, entiendo odio que me pongan a hacer parkour, osea me he caído mil veces me ha arruinado todo bueno, y los juegos del hambre listo, estoy en una camina y perdon por, es que no he subido videos ultimamente como normalmente hago porque he estado enfermo me ha dado una tos y una gripa si como que no se me imaginan y mi voz este, si esta, tengo la garganta inflamada etc, pero lo tengo anotado por mis subs eh, estoy grabando, los voy a poner ok, no no soy presumido veamos soy un dálmata mi skin, que yo mismo me hice un dálmata veamos que hay por acá eh, springbunny antony antonic, atomic, antonic antonic se llama que se yo cjfnit ok, estoy empezando los juegos del hambre estoy aquí y no quiero que me maten ay dios mio perdón si se bogeó un poco está bien, le pondré que yo hable español tal vez no es tan malo a lo mejor me formamos una alianza que tal vez me termine apuñalando por la espalda o más bien yo termine apuñalando por la espalda ok, ya hay la alianza si mi skin que voy a poner mi skin es un dálmata mi skin es un dálmata mi skin es un dálmata listo jorge pero donde está jorge 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 estas aquí jorge 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 ahí me va igual bueno estoy esperando aquí ay me interesarán 30 segundos tengo que prepararme escaparé nada más corro agarro el esencial y me largo no me voy alrededor de que me maten luego luego tengo que planear la estrategia me ocultaré buscaré cajas y planearé la estrategia para que no me maten apuñalando la estrategia apuñalando la estrategia bueno me largo de aquí bueno me largo de aquí ya me voy ya me voy mejor aquí corrió que aquí murió y se lo cargó el payaso perfecto justo en el tiempo adecuado perdón es que también me están llegando notificaciones de algo perdón por los bugs escapar 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 tengo que escapar tengo que escapar tengo que irme de aquí no me quiero no me voy a arriesgar a que me maten me amas yo sea no soy cobarde solamente estoy por una razón se llaman los juegos del hambre tienes que sobrevivir wow 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 una caja chido guau chido guau que no comió mamacita no espera ven acá idiota muere 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 lo siento Antomic eh si crees que con tu pinche esa cosa me vas a matar ay no lo maté lo maté soy un homicida ok no wow espera un segundo estaré bajo el árbol hasta que alguien llega wow esperen ahí vienen alguien viene no quiero que me maten ay dios mio es que se buggea mucho me pondré esto 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 no se burlen de mi kinder tal mata ay dios mio tengo que irme de aquí tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí hecho derecho ay ya quisiera chistositos tengo que irme no tengo que irme de aquí no quiero que me maten estoy hablando como si esto fuera real que tonto soy creo que ya está ya está por la caja tengo que irme la carretera otra vez no un segundo wow una cueva veamos que puede encontrar aquí no hay nada no hay nada no hay nada alguien está aquí siento que en cualquier momento alguien va y me va a matar con su invisibilidad tengo que irme de aquí no quiero no quiero morir ¿y por qué no hay cajas? ¿por qué? ay mamacita tengo que ser valiente miguel está súper debilitado y necesitas comida wow ay dios mio ay no ok no ok no me largo déjeme salir déjeme ir muera muera quien sea que me está matando déjeme ir ahí te ves ok creo que entré en una casa embrujada entré en una casa embrujada sea quien sea tal vez me esté siguiendo no puede haber nada me quiero me quiero volver chango estoy súper lastimado y y no y me estoy y me van a matar o sea no me puse las botas de metal de de oro las armas que me gustan son las de diamante adivinen por qué pero son de diamante diamantes ok no soy bueno en el parkour pero es necesario en estos minutos en estos momentos que estoy pasando en crisis es necesario el parkour porque de todos uno que es el parkour wow 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 soy un dálmate que quieren que haga ladrar wow wow o más bien wow let the dogs out wow 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 let the dogs out no les garantizo que sobreviva no parkour ayúdame ay dios mío no hubo comida caja mugrosa no paul mugroso wow te rellenó de repente me pondré armadura pantalones de metal de hierro estoy todo oro brillo como el oro no todo lo que brilla es oro que me habrá querido decir excepto yo oigan conozco una entrada secreta aquí es una entrada secreta mi entrada secreta es mi entrada secreta bienvenidos a mi túnel secreto ay dios mío necesito comida denme algo algo por favor de comer tengo hambre y estoy muy lastimado y solamente eso me puede curar ayúdenme no se ven así minecraft de odio está en mi contra por no hacer parkour creo que tendré que adentrar velocidad wow todo está oscuro wow alguien está arriba de mí si alguien está arriba de mí pero yo estoy por abajo así que no me ve y ojalá por el amor de dios no me vea ahora sé lo que sintió Katniss en los juegos del hambre champiñones no, no me sirven no me los puedo comer quisiera ir por allá pero no quepo wow ok, sí o más bien se bugue mejor me voy por aquí por el agua puedo ver algo es la luz veo la luz amiguitos veo la luz y quema ¿qué? todavía ¿qué? ¿volví aquí? no 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 estoy estoy en un túnel subterráneo o algo así perdón si no se ve nada es que ya ven que estoy en un túnel subterráneo que no sé dónde hay luz que aquí no hay luz puede ay dios mío esperen un segundo wow al parecer si hay luz perdón odio los bugs wow 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 estoy aquí hay un molino de viento ¿qué quieren? ay no no tan rápido no no ok uno no a matar gente mueran muelle muelle pum 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 tal vez no sobreviva muelle 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 ay no no me quemo no sí quémate quémate como el infierno arde como el infierno idiotas no me quemo me quemo me quemo tal vez no 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 voy a ganar están quemando los dos vivos no yo también no no ya me morí bueno amigos de youtube creo que hasta aquí llegó el final de miguel a nadie estoy muriendo estoy entiendo en llamas pero no me estoy quemando también muere 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 ya me mató bueno no morir esto es todo bueno si morir pero no morí en llamas de todos los bugs que me han ocurrido creo que este es el mejor que me ha pasado no morir en llamas bueno bueno espero que les haya gustado este ejemplo y de los juegos de alambre script su gusto etcétera dale like compártelo con tus amigos si tienes bueno los veré después bye chao